Fue don Pedro Villanueva Así se la mantenía Leobardo y Pedro Chávez Cursaron esa enseñanza Ahí en San Carlos, Chihuahua Dejaron aquella infancia Actualmente están en Midland El que persevera alcanza Bajaron por la frontera A una completa jauría Propiedad de los hermanos Una meta se cumplía Todos a la cuadra nueva Yo como los cuidaría Con una letra en el Anca Lo trajeron de Chicago Siete veces ha corrido Siete veces ha ganado En Oquinaca y sus lares El minero es respetado Pa' toda la raza Carrevera de San Carlos, Chihuahua Compa Vámonos El político, el boludo El Diego y la colombiana Otros más del armamento Al que le juegan su lana En Odessa y en San Carlos En Avalos y en Aldama En el Dermi del desierto El Chespirito se mete Doscientas cincuenta varas Año dos mil diecisiete Editó las discusiones Les ganó con un boquete En suelo de su terruño Unos listones cortaron La piedra reiztac sellada El carril que inauguraron El esfuerzo rinde frutos Con esto lo demostraron Supieron seguir los pasos De Don Pedro Villanueva Y acertaron en el cuido Con los de la cuadra nueva Que hoy Pedro no se rajan Mientras la tierra se mueva En el cuido Se heredan los apellidos, las venas traen la jugada Celebran el nacimiento y se hace grande la camada Otro paisano de Lucio del mero Sierra Mojada Caballos, vacas y chivas lo rodearon en su infancia El destino lo llevaba a unas horas de día